Hola a todos, yo soy Re, me encuentro en SkyBeta y hoy vamos a hablar acerca de las cosas nuevas que va a traer el regreso del concierto de Aurora. Yo ya les había grabado un video diciéndoles que iban a agregar nuevos artículos y ya los agregaron. El primer artículo son estos tenis que traigo. Igual y ahorita se los muestro mejor. Estos son de paga, claro, porque tenían que aprovechar y traer algún artículo de paga. Se ve muy chistoso mi personaje con vestido y tenis. Y otro de los artículos nuevos es una expresión que la vamos a comprar con tickets porque para este regreso del concurso de Aurora va a ser como un evento donde va a haber tickets así como estos últimos eventos donde la moneda han sido tickets aquí también. Y la tenemos nivel 1 y nivel 2. Y bueno, a mí me alcanza nada más para el nivel 1. Y ahorita van a ver qué expresiones. Déjenme, se las muestro. Esta es la expresión que si son fans de Aurora sabrán que es un paso que hace en su video de Cure For Me. Y es muy curioso porque cuando salió la temporada, esta canción estaba pegando demasiado en redes sociales. Y recuerdo que yo pensé, ¿cómo no se les ocurrió meter esa canción y un paso así al juego? No sé la verdad la razón, pero se me ocurre que ese contenido de Aurora era muy nuevo y tal vez no alcanzaron a incluirlo en la temporada. Pero como ahora ya pasaron meses, pueden meterlo al concierto. Me agrada porque cuando quieres quitar la expresión, hace esto. La verdad que está muy buena la expresión. Y ahora voy a ponerme otra ropa para que vean los tenis con más detalle. Están muy chistosos los tenis, la verdad. A ver qué otro me puedo poner. Es que están muy grandes los tenis. Están muy grandes y se ven súper chistosos. Se hunden en el suelo, eso no me agrada. Es que se ven súper chistosos. No sé si este va a ser el diseño definitivo. Les recuerdo que las cosas que regresarán en este concierto son las de paga, como las alas que yo traigo, el vestido y todo eso. Y también regresarán los artículos definitivos de esta temporada, que por cierto, yo no terminé esta temporada y no pude comprarlos. Y ustedes chicos, díganme qué opinan acerca del regreso de la temporada de Aurora, entre comillas. Nunca habían hecho esto de traer artículos exclusivos nuevamente. Sé que hay personas que no están de acuerdo en que la traigan de nuevo. Pero creo que a mí lo que me gusta es que la traigan de regreso, pero con algo nuevo. No lo mismo, como es los tenis y la expresión. Me gustaría que hubiera más artículos gratis. No sé si vaya a haber más artículos gratis. Y también que va a haber algunos cambios en el concierto, va a haber como más actividades y todo eso. Entonces, sí me agrada el hecho de que dentro de todo, sí están regresando con algo nuevo. No va a ser lo mismo a lo que ya vimos. Y bueno amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad. Y por último, quiero agradecerle a mi miembro del canal, Yuji. Así es amigos, ya tengo activados los miembros del canal. Son tres niveles y en cajita de descripción hay un enlace por si quieren convertirse en miembros. Por si quieren apoyarme de esa manera. Así es. Así es. Así es.